Hola, soy Luis Quevedo y esto es el blog EFIGI. Hoy os propongo que pongamos toda nuestra energía en cómo convertir un problema, el de los vertederos, en una solución, la obtención de gas renovable. Cuando tiramos algo a la basura, este desecho inicia un camino que lo lleva al vertedero. Pero, obviamente, no es esta la última parada, ya que no desaparece por arte de magia. En los vertederos y plantas de depuración, cuando esta materia orgánica se biodegrada en condiciones, atentos, anaeróbicas, que quiere decir en ausencia de oxígeno, se produce el elemento en el que nos centraremos hoy, el biogás. Con la acumulación de basura se inicia un proceso que genera una mezcla de gases. De un lado hay algo de dióxido de carbono, una pequeña cantidad de otro tipo de gases como el sulfuro de hidrógeno, pero, sobre todo, se produce el metano. Un gas necesariamente relacionado con lo biológico, sabéis que tiene que ver con los procesos de digestión. En ellos, los microorganismos anaeróbicos, como bacterias u hongos, obtienen su energía al fermentar los alimentos. Y, has acertado, su producto final, ya sabes, el gaseoso metano. No lo decimos por buscar una broma, es la ciencia la que nos obliga a hablar de ello. Por dos razones. La primera es este gráfico, que muestra el aumento de los millones de rumiantes que ha habido en el planeta durante los últimos 50 años. Es importante conocer esto para entender mejor el gráfico clave. Este gráfico nos indica las fuentes específicas que provocan emisiones de gases de efecto invernadero. La primera y la más elevada es la de rumiantes. La segunda columna representa el petróleo, el gas, la industria. La cuarta, la quema de biomasas. La quinta, el carbón. La sexta, los arrozales. Pero, ¿cuál es el tercer factor que más emisiones de gas de efecto invernadero produce? Correcto, los vertederos. Porque producen biogas cargado de metano. Vamos hasta 1657, año en el que se inventa el reloj de péndulo. Lo hace Christian Huygens, un físico, matemático e inventor neerlandés. Por cierto, ese mismo año, en Ámsterdam, pero no en ese Ámsterdam, en Nuevo Ámsterdam, lo que ahora es Manhattan, se aprueba una ley que debemos destacar. Con ella se buscaba evitar el vertido de residuos en las calles. 1657, ¿eh? Entonces, el incansable reloj de péndulo sobre qué hacer con nuestras basuras echaba a andar. Y no estamos siendo capaces de detenerlo tampoco hoy. Pasarían más de 200 años, hasta 1885, para que se construyera el primer incinerador de basura en Estados Unidos. A partir de ahí, se empiezan a construir por todo el país. Pero tan solo se necesitaron 4, 4 años para que tengamos constancia oficial de las quejas de los habitantes. Abro comillas, esto llega de Washington DC. Los lugares apropiados para la basura se están volviendo más escasos año tras año y la cuestión de algún otro método de eliminación debe ser abordada por nosotros. Los habitantes de las cercanías de los vertederos públicos ya empiezan a quejarse. Y cierro comillas. Casi 150 años después, en 2020, los vertederos son todavía un gran problema. Los 50 más grandes del mundo están en África, Asia, América Latina y el Caribe. En Europa hay dos que completan ese top 50, en Ucrania y Serbia. En España, según la última Memoria Anual de Generación y Gestión de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica, se recogen al año más de 20, 20 millones de toneladas de residuos. 84% mezclados, 16% restantes son los recolectados selectivamente. Papel y cartón, vidrio, envases... La situación es preocupante, pero ya hay ejemplos a seguir que están demostrando su eficacia. En los vertederos y plantas de depuración, como hemos visto, hay biogás que se expulsa a la atmósfera. La clave es hacer que estos gases sean tratados y así convertidos en gas natural con calidad suficiente para poder introducirlos en infraestructuras ya existentes en la red de gas. Esta limpieza tiene un doble efecto. Primero, se ayuda a solucionar el problema de gestión de residuos y se reutilizan infraestructuras que ya tiene el Sistema Energético Nacional. Un hito al respecto en nuestro país ha tenido lugar en Butarque, en Madrid. A partir del biogás de la estación depuradora de aguas residuales del canal de Isabel II, se ha logrado limpiar e inyectar biometano, que es un gas renovable, un combustible neutro en emisiones de CO2, en la red de distribución hasta el punto de consumo final. En otro gran punto de concentración demográfica en nuestro país, los habitantes del área metropolitana de Barcelona, allí también hay una planta a pilotos situada en la depuradora de aguas residuales de Sabadell. El objetivo es similar, desarrollar combustibles sintéticos a partir de carbono de origen biogénico y agua. Este proyecto permitirá, además de cubrir la necesidad de los sistemas energéticos actuales, poder almacenar energía de forma química de cara al futuro. No hay tiempo que perder. Este año y al siguiente y al otro, volveremos a tener 20 millones de toneladas de basura solo en España. Se hace imprescindible seguir implementando medidas pues tan tecnológicamente avanzadas como las que os hemos enseñado. La posibilidad no solo de limpiar el biogás de los vertederos y plantas depuradoras para convertirlo en gas natural, que también, sino de crear una nueva reserva energética con estos recursos es algo realmente útil de cara a las próximas décadas. Hasta aquí el videoblog FIG de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Sorprendido, asustado, esperanzado? Te escuchamos con atención en los comentarios que dejes en redes sociales. Pronto el siguiente episodio tan sorprendente como ilusionante, porque uniendo nuestra energía somos capaces de hacer grandes cosas. Nos vemos.